Hijo, hijo, visitar el Icutáhuayzma. Mira, esto viejo, hora de almuerzo también llega. Hijo, visitar el Icutáhuayzma. Ya, que tú estás acá. Hijo, acá está en el Icutáhuayzma. Ah, está en el Icutáhuayzma. Ya, ya, ya. ¿Cómo estás? Ya, ya, ya. ¿Cómo estás? Acéptate. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Cero! Uy, ya va a comer harto pescado, ¿ah? Mmm. ¿Ve? Con chuñito, con papita, me va a salir rico. La papa también ya va a cocinar. ¿Ya estás cocinando? ¡Sí! ¡Ah! ¡Harto pescado! ¡Harto pescado! Hayas compras también. Y... Este no vamos a poder acabar. ¿Por qué? Mira, harto chuño, harta papa. ¡Uff! Vamos a comer rico. Sí, somos los ositos no más. ¡Ah! ¿Por qué no le invitamos a mi papá? ¿Qué cosa vamos a invitar a tu papá? Pescado, pues sí. ¡Harto hay! Ya te pasas, ¿ah? Toda la vida a tu papá, a tu papá. ¿Y acaso invitas a mi papá? Te pasas, ¿no? A tu papá nomás todo quieres invitar. Ese es para nosotros. ¿Cómo que a tu papá, a tu papá? Mi papá nunca le invitía a tu papá, a tu papá. Tu papá no me estás pensando. Y mi papá nada. Te pasas ahí, ¿no? Es que no me hables ahí. Vaya más allá a hacer otras cosas. No moleste, ¿sabes? No haces renegar ahí. Por esto, Reniega. Si yo te he dicho, hay que invitar nomás, pues. Sí, sí que invitar, invitar. A mí me falta. ¿Qué pasa también, no? Mi papá no me está pensando ahí. A mi papá no invita nada. A su papá quién se preocupa. A mi papá nada. Se ha querido de nada. Se ha querido ahora. Toda la vida a su papá. A mi papá no me está pensando. Ahora está ahí, tarado. A ver si es increíble. Rápido, come rápido. ¿Rápido vas a comer? Pero hay que saborearle un poco. ¿Cómo rápido? Caliente rico. Rico no está, ¿no? Con cuidado con los huesitos. Tiene huesitos. Ya ves, tú querías invitar a tu papá. No se ha salido rico todavía. Así no querías comer. Sí, pero sí hay, pues. ¿No vamos a poder acabar? Tarde, pues. Pero por la tarde el gato se va a comer, pues. ¿Qué va a comer el gato? Yo voy a tapar bien. El gato no come. No se va a dar sus cabecitas al gato. No come calladito. El gato no se va a comer. Chacemos. ¿Vas a comer? ¡Mi papá! ¡Hijo! ¡Vas a comer, mamá! ¡Hijos! Mira, vive, viejo. ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Vas a comer, mamá! ¡Vas, vayas! ¿Vas a comer... Buenos días. Buenos días suero. Siéntate acá. Vamos a almorzar ya, justo para la almorza también. Un pescadito ya estábamos comiendo. Si, es que a veces no hay tiempo. Por eso no vinimos. Ya estamos cabiendo más nosotros. Ya papá, estás de hambre. Sírvele, sírvele. Sírvele, sírvele. ¿Acaso tú me has ayudado a cocinar? Sírvele, sírvele. Además ya no hay comida. Su viejo viene a hora de almuerzo. Ah, tú la llegas a llamar pues. Ya no hay. Yo se lo voy a dar. Ya no hay. Si has cocido harto pescado, cómo no va a ver. Sírvele, ya. Más lograste mi almuerzo. Y está bien. Ay, no sirve. Esta hora viene su papá también. Y le voy a dar su cabecita. Se ha creído. Cegueros, come. Si no, no. Eso no me tengo. Ya no hay más. Papá, mira. No, ya. Esta mujer se pasa. ¿Cómo te va a imitar puro cabeza? No sé. Ya no entiendo a veces ya. Ya esto más comes, papá. ¿Huele qué? Sí. Ya. Ya no, ya no comer. Sí, hay que comer. Gracias. ¿Cómo te vas a ir a pasar a pasar a pasar a pasar a pasar a pasar a pasar? Ay, por fin te vas a ir a pensar que se va a quedar. Ay. ¡Anda, pues anda! Ya no, acompáñale a tu papá. Ya papá, te cuidas ¿ya? Sí. ¿De qué? ¿A pasar a pasar a pasar a pasar? ya no yo voy a venir también ya sea visitar estos días ya comenzó a llamar a una ya 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 cerca porque le trates así invitar bien mi cabeza en los huesitos mal le invitas no le tratas además se habrá sentido mal lo triste si hay el virus el no se va a traer papita todavía 3 que me estás reclamando ya cállate si pues ha traído papi y que si mi papá también te da te reclamas no encima siquiera algo le invitamos a tu papá a mi papá nada ni un papá ni un chulo no le invitas encima reclamas no tienes molestando yo ya veo ya ya está listo ya y plata me tienes que dejar el vecino yo con que me va a comprar pues y para cuánto tiempo vas a ir para hasta este medio año pues no te parece mucho pero yo te voy a extrañar pues porque no va a estar unos dos necesitos contra que nos firma para medio año pero no te preocupes si vas a regresar con platita llámalo ya chao chao te llamo yo me contesta mi esposo lo que me ha dejado plata ya me he gastado todo pero no me llamo no me manda plata era de mi amiga y no me quiere presto ahora no tengo nada para cocinar ni que me cocino nada que tal voy a donde me suegro es tiene gallinitas ovejitas tiene puede ser que me preste platita Ay, pero tengo miedo, me he tratado mal, ay, tía, ¿qué más me queda? Tengo que ir donde me suero, no más siempre. Vuelvo, campe. Ah, me está trabajando, pero ¿qué le digo? Tengo miedo, pero tengo miedo, ¿qué le digo? Yo le he tratado mal, además, feo, ay, no. ¿Qué le voy a decir? ¿Presta mi plata? Sí, vamos a molestarse. Ay, ¿qué hago? ¿Qué tal me he gritado? Ay, mía, qué loca. Suerito, buenos días. Buenos días. Suerito, un favor. ¿Qué será? Quería que me hagas un favorcito, ¿no? Es que plata se me ha acabado y no estoy comido. Por favor, suerito, tú que estás trabajando, préstame 500 bolsas, porque tu hijo se ha ido a trabajar y no me envía todavía. Ay, gracias, suerito. Ay, gracias, suerito. Ay, gracias, suerito. Entonces, préstame, pues. Y gracias, su herito, por invitarme la gallinita. Gracias, su herito, ya te va a pagar, si tu hijo no me mueve todavía, cuando ya va a llegar, yo le voy a avisar, y te va a pagar cero. Gracias, su herito. Gracias, su herito, y yo, por favor, voy a trabajar aquí. Estás haciendo tu casa. Se ve que tienes bastante plata, Cedrito, estás costando tu casita. Chao, Cedrito. Chao, Cedrito. Chao. 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 Chao.